Música Tú te ríes, tú te nadas, tú nunca más y ni nada Tú te ríes, tú te nadas, tú nunca más y ni nada Ay, dime qué todo va a ser, yo quiero que la verdad Ay, dime qué todo va a ser, yo quiero que la verdad Música Ay, dime qué todo va a ser, yo quiero que la verdad Ay, dime qué todo va a ser, yo quiero que la verdad Ay, dime qué todo va a ser, yo quiero que la verdad Dando su canadón, ay mi canadena Voy y vento y no sé a dónde ir, voy y vento y no sé a dónde ir Mi corazón no salve, te quiero por más vivir Mi corazón no salve, te quiero por más vivir Voy y vento y no sé a dónde ir, voy y vento y no sé a dónde ir Mi corazón no salve, te quiero por más vivir Mi corazón no salve, te quiero por más vivir ¡Olé, amigos!